Reducir costes de mantenimiento y aumentar la velocidad de circulación de los trenes AVE es lo que consigue una herramienta desarrollada en el Centro de Investigación de Ingeniería Mecánica de la Universitat Politécnica de València, un sistema que ha ganado el premio talgo a la innovación tecnológica dotado con 20.000 euros. Los trenes utilizan la catenaria para captar la energía eléctrica que les impulsa. Eso es posible a través del pantógrafo, un mecanismo situado en el techo. Al moverse, el tren provoca unas vibraciones en la catenaria y una oscilación que se puede traducir en cortes en la transmisión de energía y pérdida de velocidad del tren AVE. Lo que proporciona el código y los algoritmos que hemos desarrollado es una forma de resolver estas simulaciones de contacto o de interacción entre pantografía y catenaria en mucho menos tiempo que había antes. Detrás de este premio hay cuatro años de trabajo de la tesis del Ingeniero Industrial de la UPV Santiago Gregorio Verdú, tesis dirigida por los investigadores Manuel Turvaliente y Javier Fuenmayor Fernández del Departamento de Ingeniería Mecánica y de Materiales de la Universidad. Es más una herramienta muy útil para el diseñador de catenaria porque puede un poco con ella optimizar la posición de ciertos elementos, la geometría, la altura de ciertos cables, para que al final la interacción con el pantógrafo sea lo más óptima posible. Entonces estaríamos hablando más de una herramienta muy útil en la fase de diseño. La aplicación de estos algoritmos supondría conseguir que con las velocidades actuales se desgaste menos la catenaria con el consiguiente ahorro económico en mantenimiento y además una mejora para los casi dos millones de personas que mensualmente viajan en trenes de alta velocidad en España, puesto que se conseguiría una mayor velocidad. El Premio Talgo a la Innovación Tecnológica, que ha llegado a su 17ª edición, busca incentivar la investigación en el sector ferroviario.